Su belleza es capaz de conquistar a los vampiros de la saga Twilight, Crepúsculo. Fue gracias al papel de Alice Hullen por el que saltó a la fama en la gran pantalla, o a su ex Joe Jonas. Y ahora Ashley Green se ha propuesto despertar los suspiros de los lectores de Shape. La modelo y actriz posa en la portada de la edición de abril de la revista donde muestra su cuerpo escultural y comparte la rutina de ejercicio con la que logra mantenerse en forma entre la que se cuenta en el boxeo y la escalada. Ashley asegura que para lograr su impresionante forma física lo mejor es entrenar por las mañanas. Para tener tiempo de entrenar tengo que salir de casa temprano. No me doy tiempo de pensar si estoy cansada ni de buscarme ninguna excusa. Además, tiene en cuenta que aquello que coma le dará energía, por lo que en su dieta no faltan el pescado, el pollo y los vegetales. Aunque a veces hace alguna excepción y disfruta de quesos y una copa de vino tinto, no todos los ejercicios los hace en el gimnasio y para desconectar de él sale a hacer senderismo con sus cuatro perros y surf en la playa. Eso sí, habría que cuestionarse si la chica es de este mundo.